Sean ustedes bienvenidos a Cuentos de Ojos Amarillos. En esta ocasión te compartiré el cuento El Horror de la Mansión, escrito por una inteligencia artificial. Lo que le pedí fue que construya un cuento, digamos que inspirado en Lovecraft. Veremos, tú serás el juez, si es que lo pudo lograr. Hace tiempo había hecho este mismo experimento y resulta que comenzaban todos los cuentos como Había una vez, y la verdad es que es muy cliché. Pero bueno, este está bastante interesante. Veamos, tú me dices si se parece a alguno que realmente escribió el autor o no. Comenzamos. Nunca olvidaré la noche que entré en la mansión abandonada de los Blackwood. Había oído rumores de que el lugar estaba maldito, de que albergaba secretos oscuros y terribles, de que nadie que entrara salía con vida. Pero yo era un joven curioso e imprudente, y quería ver por mí mismo lo que había dentro. Llevaba una linterna y una pistola, por si acaso. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero encontré una ventana rota por la que pude entrar. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, y el aire olía a podredumbre y a moho. Avancé por el pasillo iluminando las habitaciones vacías y los muebles rotos. No había señales de vida, ni humana ni animal. Llegué a una gran escalera que conducía al segundo piso. Subí con cuidado, esperando encontrar algo más interesante arriba. Al llegar al final del pasillo, vi una puerta entreabierta que parecía llevar a un estudio o a una biblioteca. Entré, esperando encontrar algún libro antiguo o documento que revelara algo sobre los Blackwood. Lo que encontré fue el horror. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera, sobre la que había un libro enorme y grueso, encuadernado con piel humana. El libro estaba abierto por una página llena de símbolos extraños y dibujos grotescos. Junto al libro había un cuchillo ensangrentado y... y un cuenco con restos humanos. Pero lo peor era lo que había detrás del libro. Una enorme ventana circular que daba un paisaje infernal. Un cielo rojo sangre, iluminado por una luna pálida y deformada. Un horizonte lleno de montañas negras y torcidas, coronadas por picos afilados como cuchillas. Y en el centro de todo, una abominación indescriptible. Una masa informe y palpitante de tentáculos, ojos, bocas y garras, que se retorcía y se agitaba en un frenesí impío. Era el dios antiguo Cthulhu. El sueño loco de un cosmos sin sentido. No sé cómo escapé de allí. Solo recuerdo haber gritado y haber corrido como un loco sin mirar atrás. Salí de la mansión y corrí hasta mi coche. Conduje sin parar hasta llegar a casa. Desde entonces, no he vuelto a acercarme al lugar. Ni he hablado con nadie de lo que vi. Pero sé que no estoy a salvo. Sé que Cthulhu me vio y que me recuerda. Sé que algún día volverá a despertar. Y que traerá el fin del mundo. Y sé que yo seré uno de los primeros en morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!